Existe el estereotipo, por más que haya gente que esté en contra o no, pero hay un estereotipo, si querramos o no, o sea... Ok, hoy estamos con el tigre, muy capo no solo en el tema de diseño, sino también en caligrafía. Ya le estoy sonrojando, pero el tema hoy día no es caligrafía, sino es el valor, la importancia de una marca personal. El hombre es un personaje, no solo, o sea, cuando lo ves es como que ya lo identificas en una, sabes que está presente en la reunión que esté. La estética de tus diseños ha seguido una línea coherente durante todos estos años, o sea, se nota que ha habido un plan, ¿no? Sí, bueno, yo lo que he estado haciendo es trabajando un estilo propio y me he dado cuenta que el camino lo tengo fácil porque justo he trabajado... Una marca. Una marca, sí, mi imagen. Es como que tu plataforma donde construyes y cada movimiento que haces va acumulando, agregando valor y no es común en pensar de cero. Exacto. Toda esa parte visual, precisamente por eso, soy un comunicador visual, me ha servido para aplicarlo en mí y me ha dejado el panorama, por decir, facilito para poder lanzar mis proyectos. Y de verdad que el trabajar esta imagen me ha dado esa soltura para poder ahora retomar lo que quiero hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo también responde el público en base a eso y yo también voy adaptando lo que estoy haciendo de acuerdo a la... No sé si decir necesidad, sino la aceptación, claro. Entonces, es un tema de trabajo, ¿no? La marca va madurando de esa forma, sí. Es un tema de relación. Exacto. Tú empiezas con una idea, pero la lanzas, pero la gente la toma y la gente como que el público la va transformando y ahí es donde tú tienes que estar pendiente de eso. Para que no se desvirtúe. Para que no se desvirtúe y mantener. A veces también termina esto encaminándose por otro lado, pero está ahí la esencia de lo que has trabajado, ¿sí? Ya. En el tema de branding personal, he visto un lado como que bastante estratégico, planning, una perspectiva y otra perspectiva que en particular a mí me gustó que fue hacer la ingeniería inversa y netamente comenzar a narrar la historia. Casos como Johnny Cupcakes, donde es una marca sostenida básicamente en su historia propia. Sí, es genial. He visto, no lo conozco hace mucho, pero he llegado a Johnny Cupcakes y es alucinante. Fondante, es Disneyland. Sí, y se mantiene en su línea y tiene su estilo propio y basarse nada más en un concepto del... Y hay todo un storytelling que tiene larga cola. En un cupcake. Pero ahora, si tú manejas esos códigos de cada estética de lo que manejas dentro de tatuaje, dentro de referentes históricos, estilográficos, se va por todos esos lados, pero compartiendo como eje el concepto del cupcake. En el caso del tigre, ¿cómo arranca la historia del tigre? ¿De dónde sale el tigre? El tigre es una chapa, empezó como una chapa, pero es una chapa... ya bueno. Para la gente contemporánea, para los milenios, puede ser antigua, ¿no? Pero yo, para mí, es como si fuera ayer. Es una chapa que me la pusieron en el año 92. Un amigo que no se acordaba mi nombre y solía decirme tigre. Entonces, como que la gente empezó a escuchar tigre, 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 tigre. Y me quedé con eso. Y ese tigre me siguió a todos lados. Incluso me siguió cuando empecé mi carrera de diseño. Mis compañeros se enteraron que me decían tigre y también profesores también. Y eso corrió, pues. Yo empecé estudiando en Isil. Y en Isil también, pues, seguí enseñando. Entonces, no he salido de Isil nunca. Hasta ahora no salgo. Entonces, es como que he arrastrado y eso también ha repercutido en otros lados. Y, bueno, y también como que también he ido formando mi branding, ¿no? Mi marca personal, mi apariencia. Entonces, el cabello me ha ido creciendo más, ¿sí? Me hice los dreads, los tatuajes. Me encanta el, bueno, mi estilo. Mi vida sigue, pues, va por ese rumbo. Es un estilo de vida para mí, ¿no? Entonces, también parte del trabajo, también en un principio lo he orientado hacia lo que es la temática de tatuajes. Y todavía lo hago cuando puedo. Pero esto ha sido un proceso de años que he venido formando. ¿En qué momento tú sientes que ya debería de la gente estar tomándoselo en serio y comenzar a construir? Por lo menos esas primeras piedras. Esa es una pregunta, hasta podría decir, de tipo filosófica. Porque desde el hecho de que uno ya tiene bien clara la cosa de lo que va a hacer, ya tiene que ir trabajando esa parte de lo que es imagen. Es imagen, pues, no es imagen personal. Desde que ya te lo tomas en serio y sabes que vas a vivir de esto. Exacto, porque ahora, fuera de cosas, existe el estereotipo. Por más que haya gente que esté en contra o no, pero hay un estereotipo. Si querramos o no, o sea, igual, yo, bueno, del que me ve, pues, ah, este puede ser tatuador, puede ser diseñador o artista, pero es lo que maneja. Somos comunicadores y son los códigos que la gente identifica para poder reconocernos. Claro, es la clásica frase, reconoce al diseñador de la foto. Exacto, ahorita nos tomamos fotos. No sé, no sé. Sí.